salsita verde rica quesadilla hola que tal amigos buenos dias yo de hoy nos vamos a ir a echar unas quesadillas aca con nuestro amigo carlitos aca en el interior del mercado vale acompáñame vamos llegando aqui al mercadito pues pueden ver su entrada esta por aqui por el lado de esta la imagen de la virgen de guadalupe ahi al fondo se encuentra el localito de su esposa del amigo carlitos conocido aqui en san marcos buenos dias, tiene quesadillas? si? me prepara una por favor como pueden ver bien amigos pues la quesadilla esta elaborada con una sabrosisima masa de maiz morado bien nada mas estan super grandes muy llenadoras miren amiguitos como pueden ver aqui estamos viendo como nos prepara nuestra quesadilla esta la vamos a meter al comar nuevamente para que salga asi asi asimismito miren amas calientita jugosita yo la pedi de champiñones esta muy sabroso puedes encontrar de diferentes sabores chorizo con papa de carne de cecina de tinga y pues bueno los invito a que consumamos local aqui en san marcos guerrero con nuestro amigo carlitos en el interior del mercado de carne de cecina